Con la llegada de las vacunas al Valle del Cauca, el Hospital Departamental Tomás Uribe desde hace algunas semanas ya estaba preparado para la llegada de las vacunas al corazón del valle. El subgerente nos explica cuáles son los procedimientos que se han creado en la institución. El Hospital Departamental Tomás Uribe ha sido reconocido en el departamento por ser uno de los centros médicos de mayor apoyo desde el inicio de la pandemia, siendo sitio de recepción para pacientes de COVID-19 recepcionados desde Cali, Buenaventura, Palmira y otros departamentos y la jurisdicción del centro del valle, siendo el hospital que más ha trabajado contra el coronavirus en el centro del departamento. Nosotros tenemos un plan institucional que hemos diseñado con suficiente tiempo donde acogemos además en el plan los protocolos que el ministerio emana, emite para que los adoptemos, los hemos puesto en funcionamiento de manera previa, es decir, hemos hecho simulaciones, simulacros. ¿Por qué? Pues porque interactúan varios servicios, consulta externa, urgencias, la brigada de emergencias. Tuvimos que capacitar un número importante de auxiliares y jefes de enfermería para que se certificaran en vacunación COVID, es decir, todo esto ha sido un trabajo fuerte previo al día de hoy que es el momento en que inicia la vacuna. El hospital Tomás Uribe desde hace unas semanas inició con el proceso de capacitación, formación y realización de simulacros para la llegada, aplicación y almacenamiento de la vacuna contra el COVID-19 con el fin de cumplir con las medidas dictadas desde el Ministerio de Salud. Ustedes saben que el hospital Tomás Uribe ha venido transformándose en estos últimos cinco años. Nosotros hoy estamos no solamente liderando, digamos, la atención en el centro del departamento del Valle del Cauca, sino que somos un hospital que prestamos servicios directamente al norte del Valle, al oriente, con Sevilla, con Caicedonia y también al occidente con Buenaventura. Es decir que nuestro radio de influencia está alrededor de más o menos un millón 150 mil personas que pudieran llegar a este hospital. Por eso es tan importante que el hospital haya tenido su transformación para la época COVID, para esta pandemia y por eso su despliegue. Tantas unidades de cuidados intensivos, hemos crecido de manera considerable en la dotación, en el equipo, en el recurso humano. Los profesionales hoy son muchos más y simplemente porque queremos brindar una atención con eficacia, sobre todo con mucha oportunidad y sin dejar de lado todos los atributos de la calidad que son los que hoy venimos desarrollando dentro del proceso de acreditación. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.